La antigua maestra y escaladora de Hong Kong, Ada Sang-Yin-Hung, ha logrado el récord del ascenso femenino más rápido al Everest en 25 horas y 50 minutos, una hazaña que se propuso hace cuatro años porque en la vida dice hay que apuntar alto. La escaladora se mostró feliz y aseguró que alcanzar un logro como este requiere de fuerza mental, trabajo en equipo y suerte. 5.300 metros separan el campamento base de la cima de la montaña más alta del mundo. La carrera a la cima inició el 22 de mayo. Ya había habido un primer intento 10 días antes, pero debido al clima extremadamente severo, el equipo decidió regresar faltándoles menos de 100 metros para llegar.